El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Este mal es para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toda mi mente y mi corazón Llega mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llega mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí, Santo Espíritu Amén.